¿Y qué creen? Vamos a ir con nuestro cardiólogo intervencionista, el doctor Luis Virgen Carrillo. Él es el presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco AC. Nos tiene un tema a tratar muy interesante, porque es importante hacerte un chequeo cardiológico al inicio del año. Entonces, vámonos con el doctor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presenta. Hola, Ceci. Hola a todos. Muy buenos días. Soy el doctor Luis Virgen, director de Virgen Cardiovascular. Es un honor para mí el día de hoy estar con todos ustedes en nuestro nuevo año. Gracias a Dios pasamos el 2020 de una manera saludable. Y bueno, estamos aquí hoy para ver de qué manera podemos mejorar nuestra cantidad y nuestra calidad de vida. Y una de las cosas que hace una diferencia enorme es cómo nos cuidamos. ¿Qué puedo hacer yo para comenzarme a proteger y tener buena calidad? Creo que una de las cosas que aprendimos el año pasado es que la salud es un factor determinante de nuestra vida. Y que de la manera en que nosotros nos cuidamos y nos cuidemos y cuidamos a las personas que están cerca de nosotros, es cómo podemos llegar a tener otras cosas. Entonces, la salud se vuelve algo primordial, siempre lo ha sido, pero quizás el año pasado fue extraordinario para aprender eso y para ver cómo a final de cuentas tenemos que cuidarnos en el día a día. Y una de las primeras cosas que me gustaría mostrarles a ustedes es qué pasó el año pasado en términos de la pandemia y en términos de la relación con otras enfermedades como podrían ser las enfermedades del corazón. Entonces, es muy importante el conocer qué nos pasó en el año 2020 y qué es lo que esperamos en este nuevo año 2021. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es estas estadísticas que nos hablan de que seguimos muriendo en México. Como ustedes pueden observar, las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país, seguidas por el COVID-19 y por las enfermedades como la diabetes mellitus. Sin embargo, el día de hoy sabemos que la mayoría de estos pacientes que han fallecido durante esta pandemia terrible han sido ocasionados principalmente en pacientes con obesidad, con hipertensión, con edad avanzada y con diabetes. De tal manera que estamos hablando prácticamente que muchas de las causas pueden ser muy parecidas y cuando nosotros observamos qué es lo que ha pasado en las últimas décadas, podemos ver cómo estas enfermedades cardiovasculares no hemos podido disminuirlas, al igual que la incidencia de la diabetes en nuestro país. Es por esto que una de las cosas importantes en las que nosotros debemos de insistir es en detectar cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular que aumentan la posibilidad de que nosotros tengamos una enfermedad. Y yo les digo que los factores de riesgo existen tanto los que se pueden modificar como los que no podemos modificar. No podemos modificar, por ejemplo, la edad, no podemos modificar el sexo, los antecedentes familiares o genéticos, pero sí podemos el día de hoy modificar los colesteroles o los niveles de colesterol, los niveles de glucosa, los niveles de presión en sangre, el dejar de fumar, que es una cosa muy importante, y el control del azúcar, el comenzar a disminuir de peso, el disminuir el sedentarismo y comenzar un programa de rutina y de ejercicio que en este nuevo año es muy importante y algunas otras cosas que sabemos. De tal manera que cuando nosotros identificamos estos factores de riesgo cardiovascular, lo que nosotros esperaríamos tener es una mejor calidad de vida. No solamente de cuántos años vamos a vivir, sino de con qué calidad de vida nosotros queremos vivir. Y para esto existen los chequeos médicos. Un chequeo médico hoy cardiovascular debe de costar alrededor de 3.500 pesos. Y lo que nosotros queremos y lo que nosotros sabemos es que mucha gente no puede pagar esta inversión. Entonces, como lo prometimos desde el mes de diciembre, el día 30 a finales de este mes de enero, vamos a hacer un sorteo con 10 personas para que ganen un chequeo médico que incluye unas cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para este chequeo médico? Lo primero es que nos tiene que seguir en Facebook, en arroba DR Luis Virgen. Tiene que darle like a esta publicación como aparece aquí en la pantalla, etiquetar a una persona y mencionar por qué quiere ganar este chequeo o para quién lo quiere ganar. Esto es algo muy importante porque ocho personas serán sorteadas de manera directa, pero dos personas las escogeremos entre C. Sineri y yo para poder determinar por qué quieren ganar este chequeo, para quién lo quiere, por qué, qué necesidad del corazón usted tiene. Entonces, cuéntenos un poquito más de por qué, si tiene falta de aire, dolor en el pecho, cuál es la causa por la que usted quiere ganar. Y bueno, lo que nosotros vamos a incluir en este chequeo y es lo que normalmente hacemos cuando un paciente va a un chequeo en el corazón, en nuestro consultorio, es una consulta por especialista, vamos a checar el peso y el índice de masa corporal relacionado con su altura para saber si tiene sobrepeso o obesidad, vamos a monitorear la presión arterial para saber si se cuenta o no con hipertensión, al igual que los latidos del corazón para detectar alguna arritmia, la saturación de oxígeno, la medición del azúcar capilar para saber la posibilidad de tener diabetes, un electrocardiograma de 12 derivaciones, el cálculo del índice de tobillo-brazo que ya habíamos platicado en programas anteriores, que dice si hay algunas obstrucciones en las piernas o en los brazos, y en aquellos pacientes que lo requieran, una prueba de esfuerzo o un monitoreo de la presión arterial, o un colter o un mapa de 24 horas. Entonces, estas son las condiciones para hacerlo, esto es exactamente lo que hacemos hoy en un chequeo en el corazón cuando un paciente va a un consultorio. Entonces, si usted quiere no participar en el sorteo, ir de manera directa al consultorio, bueno, pues con mucho gusto es una buena manera de comenzar el 2021 haciendo una inversión, pero si usted no cuenta con el recurso, o si conoce a alguien que necesite un chequeo, bueno, pues entra a las condiciones, y nos daría mucho gusto que usted se ganara este premio. Pues así, me dio mucho gusto saludarte. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presentó